Buenas tardes disculpad la la bromita del gato no more cats prometido desde este mismo momento en el vídeo de hoy no os aseguro nada en el siguiente en fin vamos a hablar hoy sabéis que hemos empezado este canal de youtube hablando de cómo precisamente en esta red social si hay algo que se ve favorecido y precisamente debido a que el lenguaje de vídeo ya ya lo lleva en sí mismo es el sentido de comunidad el sentido de pertenencia el sentido de afecto hacia hacia tanto las personas como los objetos o los temas en un lenguaje más llano de los que se habla en la comunidad en fin vamos a hablar hoy esto esto hablaba un poco de esto en casi el último post que escribimos en el caparazón se llama os lo citaba ayer se llama youtube como el amor como eje de la comunidad y habla un poco de esto también quería antes de empezar con el tema de hoy que que profundiza en esto en la intimidad como elemento esencial del lenguaje youtuber y como como elemento trascendental como elemento que va a cambiar y que está cambiando muchas cosas pues ya os digo antes de eso quería revisar un poco el artículo de ayer el tema es me resultaba interesante en el sentido no solo de que el lenguaje de vídeo pues como ya llevamos repitiendo mucho es más afín a esa creación de sentimiento de pertenencia a la comunidad sino también porque me resulta interesante como las comunidades en youtube han servido y es parte de mi interés en el tema para sacar del aislamiento a ciertos colectivos que antes no tenían referentes en sus contextos en sus contextos geográficamente limitados o no tenían ningún tipo de representación en los medios masivos en televisión cine cultura cultura mainstream en general esa gente que no se sentía identificada y por lo tanto no se sentía que pertenecía a ninguna comunidad sobre todo en la infancia adolescencia obviamente después uno ya va encontrando sus espacios pero esa gente tiene con youtube la oportunidad con ese youtube que que hace un poco de ensayo de las cosas de este mundo pues tiene la oportunidad de ensayar y de probar los roles los rasos culturales los aprendizajes los contenidos los tipos de relación concretos de cada comunidad concretando por ejemplo creo que es destacable o puedes podéis leer en muchísimos lugares acerca de ellos destacable la contribución de youtube o como como definen youtube como un entorno que les que les ha ayudado a salir del armario a colectivos por ejemplo pues eso lgtb etcétera hay un ejemplo un ejemplo en el post que os comento que precisamente de 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 un proyecto steve mendelson del trevor project que lo comenta lo dice así aunque los social media pueden estar ejerciendo un papel amplificador en algunos casos de acoso evidentemente en algunos casos de cosas malas evidentemente los jóvenes los destacan como su espacio social más inclusivo en el que aprender y compartir estilos de vida actitudes alternativas de forma mucho menos problemática que en otras partes creo que es que es bastante definitivo y quería empezar en desde este tema a decir que precisamente porque este lenguaje youtube eres más afectivo tiende más a crear comunidades también a también aporta entornos de mayor calidez a colectivos especialmente discriminados o no especialmente discriminados pero en este caso creo que es un buen ejemplo terminar diciendo y vamos a enlazar con el tema de hoy que es curioso como todas estas cosas como estemos hablando de todos estos temas desde desde ciertas ideas como como la de que las de que al final todas estas comunidades youtube eran sobre todo las más positivas productivas más interesantes en cuanto a contenido o más populares o las que han triunfado parten de al final esos nerds o son creadas por esos nerds que 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 en lugar de ser esos frikis aislados que imaginábamos jugando a videojuegos y incapaces de ganarse la vida perdiendo el tiempo todo el día lo que los padres muchas veces manifestaban de ellos pues al final están siendo como como se cita en el libro de robert kinkel del que os he hablado del que seguiremos hablando hoy pues han resultado y os lo leo textualmente porque me parece que lo define muy bien ser los que más crean y participar en comunidades online capaces como no son muchos de los que les criticaran de declarar públicamente su amor y pasión hacia cualquier interés ayudando a construir comunidades a su alrededor esos eran los nerds aislados ya os digo de los que nos hemos reído en muchísimas ocasiones pues desde los medios masivos sobre todo pero también pues desde cualquier lugar en fin no no deja de resultar un tema gracioso que los supuestos antisociales aspejer etcétera sean los los artífices y los y los los que están llevando adelante todo este movimiento comunitario sobre todo en youtube ya ya os digo también en otras redes sociales obviamente pero si pensáis en el ámbito de los videojuegos que es uno de los que más monopoliza las comunidades actuales en youtube pues creo que os parecerá una idea curiosa por lo menos o digna de ser comentada en fin vamos a ir a lo que os decía hoy al tema de hoy el tema de hoy es ni más ni menos que el de la transparencia y hablamos de esto porque dará lugar o dará el título a un próximo post que publicaremos en el blog en el caparazón pues no sé esta semana aproximadamente voy a intentar que los vídeos los podamos publicar el martes miércoles como estamos haciendo esta semana y después jueves viernes publicaré el post de la semana que no sé si voy a dar para mucho más quizás haya semanas en que haya dos post en ningún vídeo o semanas intentaré que los vídeos sean cada semana pero bueno nadie nadie es perfecto y ya os digo y quizás alguno de los vídeos no irá sobre temas que hablemos en el caparazón o al revés igual en el caparazón también publicamos sobre cosas de las que no hablamos aquí en youtube en fin vamos a ver el tema de hoy me parece bastante interesante el título lo habéis visto al empezar este este vídeo y el título es después de darle unas cuantas vueltas al tema y no fue facebook al final otra de las cosas que parecían y que no son no fue facebook al final sino youtube quien terminó con la privacidad aquí no vamos a empezar definiendo el concepto de privacidad porque creo que entonces podríamos irnos por caminos muy diversos pero lo que creo que es importante es reconocer como de buen rollo digamos en positivo aquello que facebook intentó y era que fuésemos transparentes en las redes sociales que mostráramos a los posibles anunciantes os hablo en términos marketingianos y de facebook pues que que mostráramos a nuestros posibles anunciantes cuáles eran nuestras preferencias datos en base a ser los lo más reales posibles eso que intentó facebook desde sus principios con esas filosofías del default que lo mantenían todo público con esos intentos de que todo lo que publicáramos fuera analizado rastreado incluso imágenes y software de análisis de imágenes para rastrear datos y para eso ofrecer datos anunciantes al final sabéis lo que decimos siempre los datos son el actual petróleo en la época de redes sociales pues eso no fue facebook quien hizo de todo por hacer eso sino el propio ser humano el que en cuanto se apropia de la tecnología y empieza a ver sus ventajas también empieza a ver las ventajas de compartir las ventajas de renunciar a esa privacidad las ventajas de mostrar parte de esa personalidad de esa intimidad de esa de esos valores que antes de esas opciones políticas hablaremos de esto de esas cosas que antes se consideraban íntimas y privadas y que ahora no son más o que a veces constituyen en sí mismas puntos de conexión con otros puntos de conexión con los que van a ser los miembros de tu comunidad seas tú el creador sea es un partícipe sea sea es un usuario lo que sea creo que es interesantísima la idea la idea la revisaba hoy también en un libro de alberta laslo barabasi siempre es un físico que se dedica a redes sociales es un personaje curioso y escribe también curioso cosas muy curiosas que os recomiendo especialmente que se llama burts parts de mi pronunciación en inglés desde luego deja mucho que desear como la de todo español que se precie pero bueno ya os digo en bars publica un tema burts pues publica una idea o nos habla del caso de un chico del que también nos dejó una captura de pantalla hubo un artículo interesante en esta publicación digital acerca de él pues de un chico curiosamente después del 11s curiosamente no tristemente después del 11s sabéis que estados unidos tiene vive un momento de paranoia colectiva que paranoia y defensa de la seguridad colectiva estados unidos europa desgraciadamente que dura hasta hoy y que consiste en rastrear en mucha mayor medida a todos sus ciudadanos por una cuestión de seguridad bueno o por una excusa no lo sé no vamos a ponernos a politizar esa idea de momento pero lo que os decía en esos momentos parece ser le surge la historia de este chico que cita barabasi en en su libro y lo que lo que cita es curioso el chico parece ser que empieza siempre había viaje que es un chico con con ciertos rasgos islámicos empieza a viajar a su país como siempre lo había hecho vive en estados unidos viaja frecuentemente áfrica un país africano no recuerdo cuál pero de cultura musulmana al que al que viaja por cuestiones artísticas allí allí desarrolla su creatividad creo es un artista un escultor algo de este tipo leer la historia completa y no me hagáis mucho caso ya sabéis que no utilizo la metáfora para llegar a la idea pero lo que os decía el chico parece ser que lo empiezan a parar mucho más de la cuenta no logra agarrar los aviones en los momentos o pierde los aviones porque le están haciendo controles policiales todo el día en fin empieza a vivir un poco la pesadilla que supongo que imagino y que he vivido también de hecho en alguna alguna en la frontera de eeuu pues por ese control migratorio en aras de la seguridad desde ese 11 es bueno pues el chaval se enfada dice que ya no puede ganarse más la vida y lo que hace como broma el sistema como paradoja de alguna forma es empezar a emitir su vida en streaming su vida en live streaming se graba continuamente su habitación cuando está con su novia cuando está cenando cuando sale y lo pone a disposición de la policía de los eeuu de la cia de lo que sea y les dice por favor dejar de dejar de hacer que pierda vuelos de paralizar mi vida creativa mi vida laboral y está tranquilos mira tenéis aquí las 24 horas del día lo que voy haciendo en fin es es un poco una la idea obra base y luego lo utiliza como idea de los beneficios a veces de compartir nuestra privacidad es un caso extremo pero no deja de ser lo mismo que hacemos en youtube cuando o que necesitamos o que creemos que es necesario hacer en youtube cuando queremos empatizar con nuestro público no hay nada mejor para la empatía que conectar con intereses humanos y si uno no se desnuda en cierta manera si uno no se auto revela en cierta manera es muy difícil hacer eso esa sería el beneficio de esa pérdida de privacidad en fin sobre otros temas de los que hablaremos en ese posteo que os decía ya os digo si todo esto se está dando ideas para comentar nada será más bienvenido que eso resulta además que que bien que esa vamos a matizar un poco esa privacidad estamos hablando de privacidad o estamos hablando de intimidad yo creo que quizás esté más próximo hay cosas que son privadas y que creo que son ni siquiera sentimentalmente privadas no sé el número del dni una serie de cosas que bueno pues se pueden publicar pero no tiene demasiado sentido hacerlo desde un punto de vista instrumental no si ya me entendéis en fin un poco lo que os decía lo que lo que es importante es el tema de la intimidad resulta ser que se valora resulta ser que lo que decíamos al principio nos implicamos más cuando formamos parte en comunidades en youtube de hecho había un dato interesantísimo que publicábamos también en el post este de youtube como el amor como pegamento de youtube de alguna forma pues yo os digo había un dato curioso que era el que decía que esa pertenencia aumentada a la comunidad que podríamos llamar esa gracias a esa autenticidad precisamente que es clave en la formación de ese vínculo no podemos vincularnos a alguien que nos sentimos real nos vinculamos mucho mejor cuando podemos ver a los ojos a la gente ayer publicamos el vídeo y algún algún en este caso vidente o un participante mejor me decía que me acercara más a la cámara tenía razón vamos a ir aprendiendo entre todos de todo esto o sea que lo haré luego os decía este más esta cercanía a la cámara provoca este al final provoca este sentimiento de pertenencia este el punto de un dato que creo que era relevante ayer os lo leo según los estudios citados por quien en este caso también en el libro de stream pan el 40 por ciento de los jóvenes de la generación 7 manifiesta que los youtubers les entienden mejor que su familia amigos etcétera y el 60 por ciento considera que algún creador o youtuber les ha cambiado literalmente la vida autenticidad etcétera son el motivo creo que creo que es imposible que alguien te cambie la vida sin que crea realmente en que lo que hace real o que lo que hace es auténtico ya creo que ese es un requisito imprescindible para él en fin esta intimidad aumentada creo que es propia de youtube y os decía que curiosamente es más ética que personal no no se trata de una pornografía sentimental a veces se quitan bien y evidentemente a ciertas edades quizás quizás eso vende más que otros temas pero se trata más también o los jóvenes están exigiendo sobre todo la implicación ética de las de sus ídolos sean youtubers sean mediáticos si quieren seguir siendo actuales creo que también es eso lo debemos a youtube hay que mojarse de alguna forma hay que opinar hay que no no vale con estar neutral cuando en asuntos de importancia si tus si tu comunidad te requiere que te impliques o que participes en ese sentido se dice que esa esa ruptura de la privacidad de la intimidad que está provocando youtube va más o versa más sobre creencias políticas que sobre lo personal se trata de un poco pues eso de que ya no ya no queremos celebrities que estén ahí arriba sin conectar con los problemas reales de la gente y que se impliquen sólo de vez en cuando en cuestión de marketing queremos gente real que se parezca a nosotros que compartan nuestros intereses nuestros sentimientos mil cosas y que lo haga precisamente desde esa realidad que sin la que ya os digo es imposible que compartamos nada en fin creo que podemos hablar y en ese sentido creo que me parecía muy curiosa la idea también en el libro de kink el de la pos realidad el nombre se lo pongo yo él llamaba de que estábamos yendo más allá de la hiper realidad venimos de una época en televisión en los medios mainstream en la que ya parecía que el ser humano estaba embriento de realidad pensad en los reality shows hemos estado años con el tema de los reality shows si podéis ver la película de requiem por un sueño podréis analizar mucho más extensamente todo este fenómeno de la hiper realidad si podéis leer a baudillard también también nos aportará ideas en fin todas entonces todo está todos estos iconos de otro momento hablaban de una de una de unos reality shows que de alguna forma estábamos demandando como seres humanos nos pasamos de la rosca los reality shows a día de hoy están producidos están ya no son creíbles ya todo el mundo está manipulado nadie se cree que en todos estos programas de citas habituales en las televisiones la gente tenga relaciones reales etcétera desconfiamos ya de los medios masivos incluso cuando nos están vendiendo realidad el autor dice y creo que es una idea muy acertada y en la que podríamos profundizar muchísimo y lo haremos posiblemente en ese puesto en el que para son el autor dice que vamos a una época en la que se valora la realidad precisamente en el youtuber porque los las celebrities no han sido reales hemos admirado a las celebridades por cómo actuaban no por cómo eran y por también por culpa de estos reality shows que al final se han convertido en productos en productos masivos y dedicados a ganar dinero obviamente ya han perdido esa autenticidad que era la clave de que el ser humano los necesitara podríamos decir que ahora en youtube con youtube tenemos un reality show permanente en las cuestiones en las que nos interese especialmente y además con mayores garantías de verdad de autenticidad que nunca antes en fin yo creo lo podríamos dejar aquí creo que es interesante el tema como para hablar cuatro horas de él pero no quiero cansados y sólo un pequeño detalle pensároslo a la hora de convertiros o no en youtubers si queréis abrir o no una comunidad en youtube porque si vais a tener que destapar parte de vuestra intimidad parte de vuestra privacidad en fin ya conocéis a casimiro mi primer gato habéis conocido hoy a maxi el segundo y nada iremos iremos también desnudándonos en este sentido para todos vosotros sona fatal esto y nada en fin que sinceramente sigo sigo siendo generación yo quiero ser generación z o post generación z por aquello de generación electiva quiero quiero adaptarme rápidamente el formato vídeo pero reconozco que todavía me cuesta en fin hecha esta esta confesión nos vemos el próximo día muchísimas gracias por estar ahí y hasta muy prontito gracias